Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te quiero hablar sobre cómo puedes gestionar el Bluetooth directamente desde el terminal, desde la terminal, desde el emulador de terminal, desde la consola. Cómo puedes hacerlo directamente sin necesidad de interfaz gráfica. Llegados a este punto, igual que probablemente te preguntaste cuando te conté sobre las posibilidades de NMECLY, esta herramienta para gestionar el Wi-Fi directamente desde la terminal, pues a lo mejor aquí también te estás preguntando, pero ¿y por qué gestionar el Bluetooth directamente desde la terminal, desde la consola? ¿Por qué hacerlo desde allí y no hacerlo con una interfaz gráfica? Bueno, te voy a dar dos razones que pueden ser que cuadren con tu forma de trabajar o puede ser que no. Puede ser que sean de utilidad para ti o puede ser que no sirvan para absolutamente nada. Pero bueno, son dos opciones que tienes ahí y que en un momento determinado siempre puedes recurrir a ellas. La primera de las razones para utilizar este gestor o esta herramienta para gestionar o para controlar el Bluetooth directamente desde la terminal es si estás utilizando un Tiling Window Manager. Con un Tiling Window Manager realmente pues las opciones que tienes están bastante limitadas. Te las tienes que hacer tú a medida. Bueno, todo depende del Tiling Window Manager y de las opciones que haya. Todo es decir que, por supuesto, seguro que hay un repositorio en GitHub, seguro que hay alguna solución disponible en Internet que te permite hacer esto de una manera sencilla sin que te tengas que meter o sin que tengas que bajar a la arena, sin que tengas que programar tú directamente todo esto. Lo puedes hacer sin necesidad de nada. Simplemente te copias el script. Pero bueno, seguro que a ti te gusta esto del scripting y lo necesitas si quieres hacerlo. Bueno, si este es tu caso, la solución la tienes muy sencilla. Simplemente tienes que utilizar la herramienta que te voy a contar hoy y a partir de ahí exprimir al máximo todas las posibilidades que te ofrece el Bluetooth directamente desde la terminal. Otra de las razones por las que a lo mejor quieres recurrir directamente a gestionar el Bluetooth desde la terminal es el hecho diferencial de que quieras sacarle un poco más de partido. En este sentido, me refiero a que quieras automatizar determinados procesos. Por ejemplo, el hecho de que cuando llegues a casa, cuando abras tu ordenador, tu portátil directamente en casa, este detecta la Wi-Fi y apague el Bluetooth para que se reduzca el consumo. En el caso de un ordenador, a lo mejor no es tan claro, pero a lo mejor te quieres conectar a determinados dispositivos. Por ejemplo, a tu Amazon Echo Show. Pues la solución la tienes aquí también directamente. Otra de las opciones es para mostrarte un cuadro de diálogo que te permita conectarte a distintos dispositivos. Pero sobre todo a mí lo que más me atrae de todo esto es las posibilidades que tienes de automatización. Las opciones que tienes de automatizar determinados procesos. Ya sea en tu equipo portátil, en tu equipo de sobremesa, pero también en tu Raspberry. A lo mejor tu Raspberry la quieres, como te digo yo, quieres llevarla a algún sitio y en ese sitio conectarla a un Bluetooth. Si tú eres de los míos, eres de los que la Raspberry la utilizas directamente sin interfaz gráfico, sino que conectas a ella vía SSH, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes resolver este problema? Bueno, pues la resolución de este problema recae precisamente en la herramienta que te voy a contar. En esta gestión del Bluetooth directamente desde la terminal. Bueno, pues vamos al tajo. Y para ello me voy a abrirme. Me voy a hacer pequeñito como de costumbre y me voy a abrir un par de terminales. Aquí los tengo, mis dos terminales. No sé por qué me abro dos, pero me resulta así un poco más cómodo. La primera de las opciones es abrirnos directamente, BlueToothCTL, y vamos a entrar dentro de las opciones que hay. Aquí tenemos, vemos, lo primera característica importante que tienes que darte cuenta es que ya te dice ahí el dispositivo que tienes y que es posible emparejarse con él. Utilizando Help nos muestra todas las opciones y todas las herramientas que tienes con Bluetooth. Decirte, como te he comentado, que ahora mismo estamos dentro de la herramienta, que puedes trabajar de forma interactiva con ella, pero no tienes que hacerlo así. O sea, no tienes. Tienes también la opción de simplemente llamar a Bluetooth, CTL, Devices, y él te va a mostrar un listado de todos los dispositivos que tienes. Esta es otra opción. Pero bueno, ahora que estamos haciendo o trabajando de forma interactiva, lo primero es Devices para que nos muestren los dispositivos que tenemos a nuestro alcance. Ahora mismo, ninguno. Con List lo que nos mostraría serían los controladores. Entonces, decirte otra cosa muy interesante de la parte de Bluetooth CTL interactiva, y es que además te permite el autocompletado. Es decir, yo le puedo decir que muestre, y ahora le puedo poner 8, 4, y si te das cuenta, al darle al tabulador me ha mostrado la MAC address de mi controlador. Y ahora me pone toda la información, por ejemplo, que no se puede descubrir, se puede emparejar, algunas características, en fin. Vamos a poner ahora, otra vez con help, para que también se pueda emparejar. Para ello es, vamos a ver que ahora no lo encuentro, payable, payable, que es payable on. Perdón, on, así es mejor. Ya está emparejable. Si te das cuenta, ahora si vuelvo a ejecutar show, ahora lo que me dice es que no se puede descubrir y que está emparejable. Vamos a hacer que sea discoverable, que es con discoverable on. Perfectamente, y otra vez, show, nos muestra la información. Ahora se puede descubrir y se puede emparejar. Tenemos las dos opciones. Ahora, ¿cómo podemos buscar todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor? Pues simplemente con scan on. Con scan on empezamos a descubrir todos los dispositivos. Como te he dicho, aquí tengo el Echo Show, que no me voy a conectar a él, pero sí que me voy a conectar a mi móvil. Vamos a activarlo y vamos a, para que lo pueda buscar y lo pueda encontrar. Ahora mismo aparecerá, ahí ha aparecido el Poco F2 Pro. Vamos a conectarnos a él. Bueno, vamos a emparejarnos con él. Lo primero es payable. Como te digo, permite autocompletado, con lo cual es 4C. Me va a decir que se está intentando, me preguntan en el móvil si quiero, le digo que vincular, aquí le digo que yes. Y ahora me va a preguntar a qué servicios quiero suscribirme, si me quiero suscribir alguno o si no me quiero suscribir. Bueno, por lo menos debería hacerlo. El siguiente paso es conectarme al dispositivo. ¿Cómo? De nuevo, connect 4C. Me va a decir que se está intentando conectar y ya se ha conectado. Gracias. 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 Ya nos hemos desconectado del dispositivo. Perfectamente. Y si te das cuenta, de nuevo, la parte superior ha vuelto a desaparecerme. Y lo que me quedaría sería remover, o mejor que remover, madre mía, desconectar el dispositivo. Para ello, remove 4C. Y ya no tenemos dispositivo. Si ahora hacemos devices, pues no lo tenemos. Voy a intentar conectarme al Echo Show. No me he conectado nunca. Esto va a ser algo nuevo. Vamos a ver. Voy a... A ver. Connect. 14. Attempting to connect. Oh, se ha conectado. A failure to connect. Sí, sí. 14. 14. Connected no. Connected yes. Connected no. Vamos a intentar emparejarnos. Paired. Paired, perdón. Paired. 14. Attempting to pair. Vale, probablemente me esté preguntando abajo que le diga si confía en la conexión o no confía. Y como no lo estoy viendo, pues fracaso. Voy a detener el escaneado porque no tiene sentido. Y vamos a mostrar otra vez la ayuda para que veas todas las opciones que tiene. A ver. Connect. Hemos hecho el connect. Podemos bloquear un dispositivo. Block. Yo creo que era el 4C. Claro, ahora no lo tenemos. Scan. Show info. Info de un dispositivo. Vale. Scan on. Vamos a ver los dispositivos. Voy a ponerlo para que lo pueda detectar otra vez el Pocophone. A ver si me deja. Aquí está. Vamos a poner info 4C. Fíjate toda la información. Si está emparejado, si se confía, si está bloqueado, si está conectado. Podemos bloquear también. Block. 4. C. Bloqueado. Si ahora vuelvo a hacer show info. Ya me dice que está bloqueado. Igualmente lo puedo desbloquear. Block. 4C. Y con esto lo tendría desbloqueado. Perfecto. ¿Vale? Ya has visto todas las opciones que tienes así directamente sin hacer nada más. Lo voy a emparejar para que puedas ver otras opciones también interesantes como es el tema del scripting. Para ello hemos dicho que es Pail. 4C. Pail. 4C. Attempting to Perl. Le decimos que yes por aquí. Aquí le decimos que vincular. No estoy seguro que lo haya emparejado. Vamos a conectarlo. Connect. 4C. Attempting to Connect. Connected. Ya lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.